Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de Truck Simulator Pro USA El nuevo juego que está en versión anticipada para creadores de contenido chicos Y muchísimas gracias Magix por permitirme esta oportunidad de mostrarles al público De cómo va el juego y de cómo es en realidad, ¿vale? Bien amigos, este video es mucho más importante que el de ayer Porque en el de ayer prácticamente no te hablé de nada por dos cosas Una de ellas es por el hype que tenía de mostrarles a ustedes ya por fin Cómo era el juego, cómo lucía y todo lo demás Porque es que lo teníamos hace tiempo y no lo podíamos mostrar ni nada A ver, nada, ni siquiera una captura de pantalla Pero bueno, y la otra razón es que a ver chicos El día de ayer me encontraba bastante ocupado Y bueno, no tenía mucho tiempo de planificar un video, ¿bien? Entonces, hoy chicos vamos a estar tocando temas muy importantes Porque en el día de ayer cuando hice el gameplay revelación Pues surgieron muchísimas cosas, muchísimas dudas, muchísimas inquietudes Y hoy te vengo a aclararla a la vez de que hoy te vengo a informar De mucho, de a ver, mucho mejor del juego A ver, ayer no te dije casi que nada Simplemente te dije ahí una locura y ya está Hoy sí te tengo un papelito redactado Con todo lo que vas a disfrutar en este juego Y aclaraciones también, aparte información importante Así que pendientes y revienten el botón de like Primero que nada, lo que vamos a hacer hoy Lo que vas a ver hoy es un recorrido a una parte del desierto Vamos a estar visitando también una estación de combustible Y también el hotel para que veas cómo funciona este tema ¿Vale? Y luego vamos a ir a buscar un viaje Y luego lo vamos a ir a dejar Evidentemente, claro Bien, así que arrancamos camión de inmediato, chicos Por cierto, te puedes bajar el vehículo cuando está apagado el camión Ya no te lo mostré, pero después lo ves Bien, chicos Ok, empezamos de inmediato nuestro viaje, amigos míos Transmisión delantera, vámonos Y ahí estamos Bien, amigos El día de ayer surgieron muchas inquietudes Surgieron muchos comentarios polémicos y cosas así También yo me enrollé un poquito Así que quiero aclarar todo en el día de hoy Bueno, primero que nada Ayer fue ojo público el tema del lag Y bien, amigos Déjame decirte de que el día de ayer, chicos El videojuego yo lo quise mostrar a los máximos gráficos Los gráficos tope O sea, lo más demás que tiene el juego hasta el momento Y bueno, efectivamente esa calidad gráfica pues Todavía le falta Debo aclarar de inmediato De que esto que estoy jugando ahorita Es una versión prueba Esto es una versión que solamente lo tienen algunos No todos No todos Algún grupo A ver Algunos Un grupo reducido de creadores de contenido Para pues explorar el juego y todo lo demás Te voy a llevar a una estación Entonces, chicos Esto no representa el producto final Mucho menos el contenido que tú vas a tener Esto ahorita lo tenemos nosotros Los creadores y lo que estamos probando Así que pues para que lo sepa de inmediato Entonces, el tema del lag, chicos A ver, es obvio que va a tener lag Porque el juego está en construcción apenas Y cuando vaya a salir Seguramente tú ya no tengas los problemas que yo ahorita tengo Y ya tú dirás Eder, ¿Cuándo es el lanzamiento? Bien, pues Cállate para atrás porque te tengo la noticia El lanzamiento se tiene previsto para un mes y medio, chicos A partir de hoy La fecha que estoy grabando este video Tenemos un mes y medio para hacer el lanzamiento, chicos Entonces, pues ya veremos si se cumple O no se cumple Porque ya sabes que en este tema de videojuegos y esto Pues nunca se sabe Bien, chicos Por acá tenemos el tema del hotel Un hotel muy bonito donde vamos a Ya sabes A dormir, a descansar, hombre ¿Qué pensabas? Bien Simplemente aquí apagas el motor y te vas ¿A dónde? ¿El cuarto? Bien, chicos Entonces En el día de ayer, como te dije antes Yo quise mostrarles a ustedes el juego en los máximos gráficos Y bueno, tienen problemitas todavía Ahora Hoy estoy mostrándoles el juego en la configuración gráfica alta La predeterminada La predeterminada Porque hay otro tipo de configuraciones Luego iremos a tocar ese tema, chicos En este mismo video Para que te lo veas Bueno, no te lo veas porque no te puedo mostrar nada Simplemente te puedo decir Tú tienes que creerme Que a ver, yo nunca te he mentido ni nada Así que no cuesta nada que me creas Bien, chicos Estamos entrando ahora a una estación ¿Vale? Una estación de servicio completa ¿Ok? Aquí vas a encontrar mecánico Donde vas a poder reparar las piezas del vehículo Que luego te voy a contar toda esa información ¿Vale? Aquí simplemente apagas tu vehículo Y repara lo que tienes que reparar Como no hay nada que reparar Arrancamos motor y nos vamos Luego esta estación Tiene cuatro bombas Dos acá Y dos acá adelante Y luego tiene el tema del car wash Para lavar tu vehículo cuando ya está mugre Ahorita el mío está quedando algo mugre ¿Vale? No te lo voy a mostrar ahorita Lo verás después Debo aclararte de que no todas las estaciones de combustible Son iguales No todas son de este estilo Ni de este tamaño tampoco Claro que no Todas son bastante diferentes Bueno, a ver Creo que hay como cuatro modelos O algo así No recuerdo muy bien cuántos modelos hay Pero sí que te puedo decirte Que no todas son iguales Bien chicos Ahora, el día de ayer También en ese gameplay revelación que hice Fue... Hubo otro tema polémico chicos Y fue el tema de los retrovisores ¿Vale? Los retrovisores amigos Ostras Desapareció Eh... Los retrovisores amigos míos Yo voy a dormir Porque claro Ya se está haciendo oscuro Así que voy a dormir Para hacer el video de día Muy bien chicos Estamos madrugando Tempranito en la mañana Cinco en punto Vamos saliendo Para nuestro viaje Que por cierto Ya he seleccionado Ya vamos a ir a recogerlo Y bien Continúo Eh... Los retrovisores amigos Los retrovisores son configurables Tú los puedes ajustar Dependiendo como los quieres Eh... Tener Como los quieres ver Si quieres que se vea el camión O si quieres que no se vea el camión Por ejemplo chicos Te voy a mostrar la cámara interior Fíjate que Los retrovisores ahorita Yo los tengo de esa forma No se ve el camión Pero Si tú lo puedes ajustar Para que se te vea el camión No significa que no se puede ¿Vale? De hecho también puedes bajar Hasta la ventana Para que se vea mejor Ahí está ¿Ves? Carnal Eh... Es que Si leí comentarios bien Feos que Pues El juego no tenía retrovisores buenos Que no se que Y bueno Eh... Pero si Los retrovisores son totalmente ajustables No significa Ay no Pensé que no le iba a pegar Pero si le pegué Que mal conductor soy Bueno Es normal Bien chicos Aclarado lo de los retrovisores Es totalmente configurable Ahora vamos con otro tema Amigos míos Eh... Ayer también fue muy sonado El tema de Espérate Déjame ajustar por aquí El tema del GPS A muchas personas No les gustó el GPS Ahí donde está Y quiero aclararte De inmediato De que Nosotros en el videojuego Los que lo estamos probando No tenemos todo el contenido Agregado al juego El desarrollador va agregando Contenido poco a poco A medida de que Va configurando su juego Para que Para que pueda correrlo Un móvil ¿Ok? Entonces Actualmente Nosotros Los que estamos probando el juego No tenemos Eh... Los GPS interiores No tenemos eso Si mal no recuerdo ¿Vale? Algo así Entonces chicos El desarrollador Ya me aclaró De que está trabajando En una configuración Para que tú puedas Quitar y poner ese GPS Cuando tú quieras Eh... Si es que lo prefieres O no lo prefieres ¿Vale? Entonces El GPS Ahí como lo estás viendo Tú no lo vas a tener Si lo quieres tener Pues lo pones Si no Pues no lo pones Entonces Para aclarar Ese tema del GPS ¿No? Acuérdate que Nosotros vamos a tener GPS En... En el interior De la cabina Por ejemplo Un celular Algo así Bien Ahora Otro tema Muy sonado Ayer Muy polémico A ver Bastante bueno E interesante Fue el tema De los sonidos Chicos Voy a apagar el motor Silencio absoluto Listo Viste la marcha De la marcha De la camión Ahora Escúchame ¿Ves? O sea Eh... Los sonidos De este juego De este camión Por específico No me parecen A mi malos Me parecen buenos Y otra cosa Debo aclarar De que No todos los camiones Van a sonar igual Como en el Truximo Leitor Último Yo sé que Estamos asustados De que Los juegos Pues Suenan a veces Muy igual Pero no Tranquilo que En este juego Los camiones Van a tener Diferentes sonidos Los sonidos Se van a ir agregando Poco a poco Y bueno A mi la verdad Es que No me parece Feo El sonido De este camión En específico Así que Pues Quería Quería expresarme De esa parte Eh... Y bueno Eh... Otro tema Ayer sonado bastante Fue el tema Del HUD Chicos Si El HUD Para el que no lo sepa Que es eso Pues es Los botones En la interfaz Los botones En la pantalla Táctil Bien Eso también Es configurable Amigos Eso también Tu lo puedes ajustar En configuraciones Puedes decidir De que tamaño Quieres un botón Que transparente Si quieres un botón Donde quieres un botón Si este lo quieres acá Este lo quieres en China Este en Mercurio Todo eso lo puedes configurar Tu en Las configuraciones De el juego ¿Vale? Eh... Que no te la puedo mostrar Pero te toca creerme Jeje Y bien amigos Otra cosa que fue muy sonada Ayer Pues fue el calentón Que me di al decir De que Pues este juego Superaba a Wanda Software Al Troqueros Europa 3 Bueno A ver Ahí si es esto Que me calenté un poco Porque Yo no debería estar Comparando juegos Ya que ambos son diferentes Este es un juego Inspirado en América Eh... Troqueros Europa Es un juego Inspirado en En Europa Y ambos son diferentes Tanto como en camiones En sonido Y en todo lo demás Pero Ah... Por cierto Los gráficos de ambos juegos Se lucieron Los dos desarrolladores Se lucieron Eh... Y la iluminación De este juego A mi me parece Espectacular Bien Eh... Pero a ver Si ya tu me dices Ceder ¿Cuál tiene más contenido? Ahí yo si te tengo que ser sincero Y te tengo que decir la verdad Magix Se arriesgó Y tiró más contenido A ver Este juego Tiene más contenido Que Wanda Software Si Hay que ser realista Yo no te lo puedo mostrar Por obvias razones Eh... Pero cuando tu lo pruebes Cuando tu vayas a ver A menos de que en un mes y medio Wanda Software Tire una barbaridad de contenido Puede superarlo ¿Vale? Y eso A ver Eso ahí Para entrar en polémica Un poquito ¿No? El debate Que nunca está de más Siempre cae bien Pero pues Si Este juego tiene más contenido Y ahora Vamos para ese tema Del contenido Porque Pues Ahora voy entrando en materia Ayer Como te dije al principio No te dije casi que nada Simplemente Babosería Ahí comentando Y ya está Hoy ya traigo algo más elaborado Chicos Bien Pues Vamos para allá chicos Vamos por aquí Ya te he visto un poquito Del desierto Y todo lo demás Ya vamos entrando a la ciudad Para ir a buscar el viaje Que vamos a A dejar Y bien chicos Empiezo con el contenido De los gráficos El contenido Que se puede configurar En los gráficos Tenemos una gran variedad De configuraciones Y esto es muy importante Porque estoy seguro De que no todos Tienen celulares Potentes Y claro está De que necesitamos Bastantes configuraciones Para que el juego Pues Se pueda ajustar A nuestras necesidades Y bien En cuanto a gráficos Uy de nuevo Bueno Menos mal Menos mal Este no me cobro El contenido De los De las configuraciones Gráficas En el juego Van En lo siguiente Primero que nada Tenemos Configuración De la calidad gráfica Chicos Tenemos configuraciones De sombras Tenemos configuraciones De bloom Configuraciones De post procesado Configuraciones De reflejo De lluvia Configuraciones De distancia De dibujado Configuraciones De escala De renderizado Configuraciones De niveles De textura Y configuraciones Predeterminadas Por el sistema Para dispositivos Bajos Medios Altos Y custom Que seria Que tu mismo Manualmente Pongas el juego A tope A todo lo que da Que fue lo que yo hice ayer Por eso que se noto Un poco de lag Porque hay que ser sinceros Tampoco es que todo el gameplay Fue con lag No no Yo soy sincero Y Si hay lag Pero no tanto Pero de todas formas Eso aqui No te debe incomodar Ni interesar Porque Todavia queda mucho camino Por delante Mucho Mucho trabajo que hacer Para optimizar el juego Y lograr La mayor fluidez posible Bien Ahora amigos Contenido De jugabilidad Contenido De controles Chicos Bueno En el videojuego Vamos a encontrar Con tres tipos De controles Por si te lo preguntabas Vamos a tener Volante Vamos a tener Hola Es este el que voy a llevar Bueno Ahi esta Vamos a tener Contenido Perdón Control de volante Control de botones Y control de giroscopio Que es el que Actualmente Pues yo estoy llevando Estos controles Van a tener También Transmisiones Es decir Vamos a tener Tres tipos de transmisiones Manual Secuencial Y automática Que es la que yo llevo Eder Que insulto Estas haciendo Eder Por favor Estas en un juego De camiones americanos Vete en manual Si Ya se que deberia Pero Tenme paciencia Amigo Tenme paciencia Déjame conectar Esto aqui Me fui Ahi esta Perfecto Apagamos motorcito Nos bajamos Del camion Como ya lo debes De saber Uy estas Bien Estoy muy gordo Muy pesado Ah Espérate Soy tonto Toque el boton Que no era Bien Ponemos este Ahí Tengo que bajarle La sensibilidad A la cámara Que por cierto Esta cámara Que tu estas viendo Aqui Tambien se puede Configurar Le puedes Bajar la Configuración De la sensibilidad Le puedes Ajustar La inversión Del eje X Y el eje Y Como tu lo quieras También la cámara Del vehículo La puedes ajustar Es decir La cámara 360 La interior Y exterior La puedes ajustar El juego Cuenta con muy buenas Configuraciones La verdad Bien Encendemos Máquina Ponemos Primera Y nos vamos Esta vez Mira Los retrovisores Están puestos Dejame bajar La ventana Que se subieron Ah no Estaban abajo Ahora si Bueno Vámonos Un viajecito Desde cámara interior Ahora Entonces chicos Hablando ahora Del mapa No te lo puedo mostrar Creo No estoy seguro Pero Iba a preguntarle El desarrollador Pero no No me gusta Molestarlo mucho La verdad Ya suficiente Tengo con que Él me haya tomado En cuenta Para Para hacer Este negocio Negocio Socio Entonces No me gusta Incomodar Con Tantas preguntas Y tantas cosas Tenemos Tres condados Terminados Es decir Que ya están En el juego Y ya yo Los puedo explorar Tu no No mentira Mentira Más que nada Informativo Informativo Tenemos Tres condados Terminados Incluidos Ya en el videojuego Tenemos el condado De Idaho Condado De Washington Condado De Oregon Y están Agregando Chicos Ya está En el mapa Pero todavía No se puede ir El condado De Montana Y el condado De Wyoming ¿Vale? No sé si lo dije bien Bueno Wyoming Y están Por agregarse Más ¿Vale? O sea Eso es más En el futuro Mediante las actualizaciones En total De todos estos condados Creo que tenemos Si no mal recuerdo Unas Oye Como unas 40-70 Este no me acuerdo muy bien Pero son Muchísimas Chicos Muchísimos Puntos De entrega De mercancía De empresas Y todo eso Que ojo con esto Vamos para allá Chicos No Antes de ir a eso Vamos con el garaje Amigos míos Porque si El garaje En este videojuego Nos ofrece Muchísimas cosas Muchísima personalización Y muchísimas opciones Amigos Primero que nada El garaje Tenemos un mecánico Amigos Si En este mecánico Vamos a encontrar Partes generales Del camión Desde La bujía del motor A ver Exagero un poquito Pero Tenemos muchas partes Motor Hay diferentes motores Diferentes transmisiones Diferentes cosas Frenos Diferentes frenos Un montonazo de cosas Amigos ¿Vale? También Tenemos body kits Si señores Podemos ponerle Defensas Camarotes Podemos ponerle Cambiarle el filtro De aire Ese que está A un costado Creo que está allá De ese lado No estoy seguro Podemos también Ponerle Luces Parrillas Podemos cambiarle Uff Es que Que no se le puede Poner al camión O sea Hay muchísimas Pero muchísimas Cosas Para ponerle al camión También Vamos a encontrar El apartado De las skins Si Si Iba a decir Chicos Y luego Iba a decir Si Si chicos Vamos a tener Aquí skins Primero que nada Skin predeterminadas Por el sistema También Vamos a poder Nosotros mismos Crear nuestras propias Skins ¿Cómo creamos Skins? Hay letras Diseños Hay banderas Un montonazo De cosas Y bueno Aparte de esto Chicos Vamos a tener El concesionario Si señores En el concesionario Vamos a poder Alquilar Y comprar Camiones Y remolques Ajá Camiones Y remolques Chicos Para nuestra flota De De transporte Bueno Déjame dar Esta vueltita Por aquí Vale Ahí está Mira ya se me está Ensuciando el cristal De al frente Bueno Un poco más de desierto Por acá Creo que Mira si Ahí hay otra estación De combustible ¿Ves? Déjame mostrártela Por fuera Debía haber pasado Pero no sabía Que ahí venía una Ahí hay una estación De combustible Esa es más Vieja Old school Bueno Continuamos Chicos También En el juego Vamos a tener Diferentes Interacciones De Con el que Nuestro camión Primero que nada El ensuciado Claro Ya te lo había dicho Vamos a bajarnos Del camión También Y bueno También Vamos a poder Tener recompensas Diarias Vamos a hacer Misiones Tenemos misiones Que completar Tenemos también El tema De Uy Esta doble vía Aquí Me da miedo Chocar Vamos a tener También El tema De Anda Los capítulos Y las recompensas Adicionales ¿Vale? También También Vamos a tener Logros Obtendremos Recompensas Por los Logros Los capítulos Chicos Son Misiones Que tienes Que ir Completando Para completar Capítulos Como si Se tratase De Tratara De un Undawn Para los Que están Jugando Undawn Pues Asemejense Unas Recompensas Diarias Por Obtener Es decir Por hacer Tareas Pero Acá No es Diario Acá Es Capítulos Ah Creo Que Undawn También Tenía Tiene Capítulos Si Si Capítulos De la Historia Es Verdad Bueno También Chicos El tema De La Economía En El Juego Pues La Verdad Que Me ha Sorprendido Muchísimo El Juego Cuentra Con Cuatro Sistemas De Economía Que Van Desde El Oro Que Es Fácil De Conseguir Simplemente Trabajando También Vamos A Tener Un Líquido Químico Una Si Es Un Poquito Raro De Conseguirlo Sirve Para Todo Tiene Su Propósito Aquí Es Diferente También Vamos A Tener Placas Si Que Ya Ese Se Consigue Intermedio A Ver No Es Tan Difícil Conseguir Y Bueno También Vamos A Conseguir Diamantes Estos Si Se Compran Con Dinero Real Y Sirven Para Avanzar Más Rápido En El Tema Del Líquido Que Para Comprar Los Camiones El Tema De Las Placas Eso Va A Ser Para Desbloquear Las Empresas En El Mapa Porque Si Hay Muchísimas Empresas Y Tenemos Que Ir Desbloqueando Chicos Así De Guapo Va El Juego Y Bueno Chicos Hay Un Montón De Cosas Más Que A ver Ya Me Está Doliendo Un Poco La Garganta De Hablarla Tanto Y Bueno Hay Más Contenido Todavía Que Tienen Que Agregar Hay Más Contenido Como Mapa Como Camiones Como Empresas Como Eventos Porque Por Cierto Hay Eventos Hay Eventos De Carretera Personalización También Van A Agregar Mucha Más También Van A Agregar Más Capítulos Actualmente Hay 18 Capítulos Y Se Van Poniendo Más Complicado A Medida Que Vas Avanzando Claro Como En Todo Juego Y Aparte Pues También Me Preguntaron Que Si Va A Tener Guardado En La Nube Si Va A Tener Guardado En La Nube Claro Está De hecho Ya Metieron La Opción Pero No Creo Que Sirva Aún Creo Que Aún No Sirve Chicos Pero Pues Ya Tenemos La Opción Y Bueno En General El Juego Pues Una Belleza Chicos Una Auténtica Belleza Hay Muchísimo Contenido Adentro La Calidad Gráfica Es Muy Buena La Iluminación El Juego Va Por Semana Es decir Ahorita Estamos A Miércoles Son La 1 Y 23 PM Del Miércoles Y Así Se Va Desarrollando El Juego En Las Ciudades Encontramos Hoteles Talleres Gasolineras Fábricas Empresas Aquí Hay Mina Aquí Hay Muchas Industrias Hay Puertos Hay Zonas De Pesca Bro Que Te Digo Osea El Juego Está Más Completo Vuelvo Y Te Lo Repito Tiene Más Cosas De Lo Que Tú Te Imaginas Yo Mira Como Todo Un Camionero Invasor De Carriles Acá Está Genial Eder Y Este Camión Está Totalmente Revolcado Vamos A ver Si Entregamos Ya La Carguita Y Bueno Vaya Que Hablado Yo Hoy En Definitiva Mi Gente El Juego Está Bastante Increíble Simplemente Pues Tienen Que Entender Lo Que Ustedes Están Viendo Aquí Ahorita Pues No Es El Resultado Final Otra Cosa Mira Allá A lo Lejos Tú Estás Diciendo Eder Se Ve Bien Poquito Acá Que Pasó Porque Los Árboles Me Estallan En La Frente Eso Tiene Que Ver Con Una Configuración Gráfica Que Se Llama Escala De Dibujado O Decides Pero Claro Necesitas Un Telefono Bueno A ver Este Juego No es Como Que Lo Vas A Correr A Máximo Gráficos En 3 Gigas De RAM Por Ahí Obviamente No Carnal También Hay que Tener Esa Paciencia De Comprensión Bueno Aparcamos Ese Le Damos Ahí Adelante A ver Si Yo Puedo Aparcar Esta Cosa Que No Creo Ay No Ay Carnal Ay Carnal Ay Mi Bro Agárrese Está Eder Aparcando A ver Si no Puedo De todas Formas Existe El Método Esquipar Esto Si es Que No Puedo Ya Lo Estoy Viendo Difícil Yo Tengo Que Practicar Chicos Si Ya Me Estoy Dando Ostras Ya Viendo Ya Yo Me Estoy Dando Cuento De Que Tengo Que Practicar Si Amigos Tengo Que Practicar Así Que Me Disculpan Ustedes Mi Gente Pero Yo Voy Despediendo Ya El Video Del Día De Hoy Por Acá Que Por Cierto No No Te Mostré Bien Los Interiores Uy Si Que Tengo Que Bajarle La Sensibilidad A La Cámara Y Bueno Mi Gente Despedimos El Un Un Mes Y Medio Y Esto Puede Ser Prorrogable O Puede Que Mañana No Se Que Pase Algo Increíble Y El Juego Ya Este Listo Mañana Así Que Nada Amigos Dale Un Like A Este Video Por Favor Compártelo Para Que Todo El Mundo Se Entere De Todo Lo Que Acabo De Comentar Que No Es Todo Evidentemente Hay Más Pero Oye La Garganta No La Aguanto Así Que Te Espero En El Lanzamiento De Este Videojuego Sin Más Un Saludo Y Un Abrazo Enorme Para Todos Chao